He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido un cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado tomar este potro y más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido un villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es antiguo una Toluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de medicar amistades Vale el corazón, no las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Y esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa' el cielo Y llevo su recuerdo Música 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 Gracias por ver el video.